¡Pelea, perea, perea por su dignidad! ¡Pelea, perea por su dignidad! ¡Pelea, perea por su dignidad! Y hay muchas familias que ayer no tenían dónde estar. Hay muchas familias que ayer quedaron en situación de calle. Hay muchas familias que ayer otra vez se quedaron fuera del sistema por no tener un lugar digno por estar. Muchachos, no queremos más represión. ¡Háganse cargo! ¡Háganse cargo, por favor! ¡Háganse cargo, por favor! Nunca, nunca le interesa, nunca le importó, nunca en sus planes estuvo tanto una tierra. Todas las propuestas que hubo fueron todas las propuestas fraudulentas. Hasta el último momento que nos sentamos en la mesa, cuando nosotros estábamos dispuestos a mover un sector de la recuperación, ellos no daban garantía de que ayer no iba a haber represión. Nosotros estábamos abiertos al diálogo. Hasta hoy en día seguimos diciendo que se abra una nueva negociación. Pero no quieren, no quieren ellos. Ellos lo único que quieren es reprimir. Acusarnos a nosotros de delincuentes. Tratan de robarnos la identidad, diciendo que los ocupa, los que toman tierra, los delincuentes. Y no es así. Correrse y mandó la gendarmería con palos. A que le peguen a las señoras, a los chicos que todavía estaban en la casa. Era de noche para ese entonces. Todavía era de noche. Ellos se habían bien identificado donde estaba la juventud de salud, donde estaban las escuelitas, donde estaban los merenderos. Y esos puntos fueron donde fueron a atacar. A los merenderos, a la escuelita. ¿Por qué? Si eso lo estábamos haciendo a pulmón entre los vecinos y los que apoyan. El libertad de represión creo que nunca lo vio nadie. ¡Fuera, FUERA! ¡FUERA, FUERA! ¡FUERA, FUERA, FUERA! ¡FUERA, FUERA, FUERA, FUERA! ¡FUERA, FUERA, FUERA, FUERA! Hola, mi nombre es Vero. Estamos acá, todas las familias, pidiéndole a Cusiló, a todos, a Bernie, primero el principal que Bernie esté fuera, porque lo que hizo ayer, con toda esta familia, con los chicos, los chicos estaban durmiendo, no fueron capaces de avisarles de que iban a prender, ellos iban prendiendo fuego a las cartas y así iban sacando a toda la gente, se llevaron, se tenían un montón de compañeros, y pedimos que el gobernador Cusiló nos dé una respuesta, que nos diga dónde están las tierras donde podemos estar con nuestros hijos. y también queremos que nos dé una reunión para poder hablar, que nos dé una respuesta, y es lo único que le pedimos toda la familia de Guernica. ¡Asesino! 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 ¡Asesino!